Esta es una pasión que la llevo viviendo desde que nací, al lado de mi padre, quien fue un caballista con mucho amor por el caballo y mucha afición en el mismo inicio de la raza y en el mismo inicio de la feria de Quinas. Hablar del inicio del criadero San Isidro es hablar del inicio de mi vida. Con el paso de los años, si bien se fue acrecentando la pasión, también se fue evidenciando de que este hobby que nos agrupaba aquel mundo de muchachos que estábamos naciendo a través de nuestros padres en esta pasión, podríamos convertir esto en empresa. Fue así como en el año 89, este año estamos cumpliendo 30 años. Arrancamos a parte del criadero de mi papá, asistiendo a todas las ferias, evolucionando con el caballo, educándonos en el caballo, aprendiendo de los veterinarios, aprendiendo de los podólogos, aprendiendo de los montadores y de los grandes profesionales que hemos tenido a través de tantos años. Cada caballo nos ha enseñado algo nuevo, algo diferente. Cada 4 o 5 años iniciamos un repotenciamiento de la genética que venimos trabajando. Y así vamos avanzando con el caballo, sobre todo de paso fino, a nivel nacional e internacional. Hace 30 años iniciamos, aparte de mi padre, con el criadero y bajo el nombre de Criadero San Isidro y bajo la consigna de genética con excelencia. Fue cuando adquirimos la malvina, haciendo ella una potranca a la cuerda. La arrendamos en los inicios del criadero, que fue en las febreras de San Javier, en Azocaba, donde funcionó por tantos años Azocaba. Y sitio en el cual pertenecimos al comité juvenil. Mi padre era sidu allí, siempre tenía 4 o 5 ejemplares en ese sitio. Entonces se iniciaba un criadero con una yegua, pero con muchas ilusiones. Luego fue la yegua concubina de Óscar Herrera, la yegua Martina V, luego fue la presumida. Y el gran salto fue la llegada del resorte de San Juan, un reproductor que en ese momento tenía mucha connotación en la pista, hijo del resorte cuarto en la candelacita. Y iniciamos con el cruce de este caballo, con estas yeguas, lo que realmente fue el criadero. Nos asentamos en Jamundí, en el Valle del Cauca, durante un periodo del 90 al 98. Allí laboró con nosotros Aquilino Correa, estuvo también Óscar Marín, el famoso loquito, Fernando Marín, maravilla. Carlos Mario Herrera, Carlos Mario Penagos Herrera, trabajó muchos años con nosotros en la yegua astronómica, serenata, libertad. Yeguas que en su momento marcaron una diferencia y lograron coronarse como los ejemplares del año. Ya para finales del año 98, volvimos a Antioquia, buscando las raíces, buscando desarrollarnos aquí en Antioquia. Y durante estos 21 años, o 20 años, lo que hace que llegamos de nuevo, hemos exportado ejemplares hacia los Estados Unidos, como la Odisea, campeona en los Estados Unidos, halago y campeón nacional. Primón fue vendido acá, pero luego en Estados Unidos se consagró como reproductor dos años consecutivos. E innumerables animales o ejemplares que han competido y han triunfado en los Estados Unidos, igual aquí. Hemos tenido un personal siempre muy cercano a mi familia, esto ha sido una labor de familia, un acompañamiento permanente de mis cuatro hijos. Hoy en día, no solamente mis cuatro hijos, sino también Lina, es quien soporta y ayuda toda la labor que tiene alrededor la crianza del caballo. Son ellos entusiastas, hemos competido en grupo, hemos estado los cinco en la pista, en la pasada mundial con FEPASO, jinetes no profesionales de caballo, jinetes no profesionales, logramos el campeonato y el gran campeonato reservado en compañía de uno de mis hijos. Los otros compitieron en su categoría, se lograron también su cinta. Esto es un mundo que si es bien llevado y bien manejado con la familia, lo que hace es integrar las familias, lo que hace es brindar una felicidad y un disfrute de campo que pienso que es muy difícil de lograr con otra actividad agropecuaria. Siempre lo hemos tenido como un hobby, nunca restándole esa pasión, ni ese dinamismo, ni ese entusiasmo, pero siempre aplicándole todos los conceptos de empresa. Entonces, cuando yo veo el criadero, lo veo con pasión y con amor, pero cuando voy a los números, cuando voy a la clasificación, cuando voy a la comercialización, ya entra el lugo empresario, no el lugo apasionado, ni el lugo entusiasta, sino ya el lugo de números. Eso yo creo que ha hecho que siempre tenga ilusión, que la ilusión es la que nos mantiene vivos en esto, porque hay años muy difíciles, entonces ese romanticismo y esa ilusión me han mantenido firme. Pero a la vez, ese orden con que se han trabajado los números y las proyecciones del criadero, han hecho que el criadero sea sostenible y permanente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!